Música Música De Mazatlán 2018, Patasalada, el Circo de los Talentos, una manada de venados dorados, encarnados por jóvenes bailarines condujo a la soberana hasta el trono, construido con una estructura ondulante en color dorado. Alexa representó el espíritu del venado, símbolo máximo de Mazatlán. Fueron el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, los encargados de coronar a la soberana. El alcalde Joel Bou Cíguez y su esposa, Leticia Velarde, estuvieron ahí para atestiguar el momento. A las 5 y 30 horas, los papakis sonaron por todo lo alto para celebrar que Mazatlán ya tiene reina de la máxima fiesta. El espectáculo Las coreografías ejecutadas por un grupo de jóvenes lograron introducir a los miles de asistentes que llenaron el Estadio Teodoro Mariscal a un viaje artístico a través de la historia. Y las artes que dan identidad a los habitantes de la Tierra del Venado, las acrobacias realizadas con aros por el cuerpo de bailarines fue uno de los detalles más celebrados. Con destreza, los danzantes se integraban en perfecta armonía con los movimientos de los enormes aros, con ellos, lo mismo hacía piruetas que giraban a lo largo del escenario. Una bella mujer encarnó a la luna y en el aire realizó un baile de contorsiones impresionantes. Previo a la entronización de la reina del carnaval, desfilaron por el escenario las embajadoras de los Estados de la República y algunos países para darles la bienvenida a la celebración. Fueron más de 15 las representantes de belleza que engalanaron la velada, en la que el cantante español Miguel Bosé complació con su talento a Alexa y foto, Jorge Osuna. Los homenajes durante el evento se rindió a homenaje a la memoria de Leopoldo Reyes Ruiz. Pepe Grillo, quien rescató las tradiciones del carnaval, Héctor Díaz Valdez quien por su arte proyectó internacionalmente la máxima fiesta del pueblo. Gracias al talento de estas personas, Mazatlán brilla con luz propia y comparte sus talentos, dijo una voz en off. También se homenajeó a Patricia Guevara, reina de los Juegos Florales de 1968, y a Celia Jauregui, reina de los Juegos Florales de 1993. Foto, debate la noche fue ocasión para dar un reconocimiento a Amina Blancarte, reina de la fiesta del carnaval de 1993 que, en ese año se llamó, del mito al mitote, un desfile de reinas portando los más espectaculares vestidos de fantasía, precedieron al homenaje a la diseñadora Sodelba Ríos de García por sus 25 años de participar en la confección de los trajes reales. Más de 16 ex-reinas de la fiesta carnavalera se reunieron en el escenario para honrar la memoria de Rigoberto Lewis, creador de las carrozas reales por más de 50 años. Su hermana Ana Isabel Lewis Rodríguez recibió la distinción, sus sobrinas Mariana y Adriana Olivera Lewis estuvieron entre el público. Foto, debate cada uno de los homenajeados fue ovacionado por los miles de asistentes que a ratos se desesperaban porque iniciara el concierto de Miguel Bosé. Foto, Jorge Osuna por primera ocasión en la historia de los carnavales, fue bajada del escenario la reina del carnaval y sus princesas para que el cantante internacional pudiera acomodar el escenario. Bosé apareció apenas 10 minutos después de que se realizara la coronación de Alexa y, portando un traje negro y celebrando 40 años de trayectoria, Sodelba Ríos. Foto, Maribel arredondó atención y afluencia a Francisco Vega Meza, titular del Instituto Estatal de Protección Civil. Señaló que 76 elementos de auxilio y rescate estuvieron en la coronación, además de 8 ambulancias, 5 picupés y 3 máquinas de bomberos. Se registró una afluencia estimada de 10.000 personas, solo se atendieron resbalones leves. En esta nota, transmisión en vivo Carnaval de Mazatlán Coronación Reina del Carnaval Alexa y... ¡Gracias! ¡Gracias!